No puedo creer que esté aquí papillón, hace frío y si me mojo me voy a enfermar, pero ya no importa, porque hoy seguimos aquí desde el circuito mágico de las aguas disfrutando del Pokéfet, si es que ya he atrapado como 5 Pokémones y no puedo atrapar más porque estoy en este plan, pues no, conducción, caminando, corriendo, bebiendo agua, yendo al baño, ustedes ya saben cómo es todo eso. Pero ahora vamos a lanzar dos videoclips más para que se sigan manteniendo en sintonía porque yo sé que están disfrutando de las canciones emblemas de los diferentes grupos que nos gustan tanto y tenemos a los chicos de Infinite con la canción Paradise y también tenemos un grupo que a pesar que ya no estén juntos, aún siguen robando nuestros corazones, SS501 con la canción Love, Light, Dixie. Vamos a verlo rápido porque efectivamente estoy mojando de pierda cabeza, así que adelante. La canción es sobre la canción No, 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 no es tan suyo No, no, no es tan suyo Tecque, tecque, forjok nan, mi conmigo No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 I need you You need me 우리는 결국 함께 할 거야 망설이지 마 나만 따라와 이젠 Love 내게와 넌 like this Oh love 기다리면 안 걸 줄 Love 다가와 넌 like this Oh love 넌 내게 넌 내게로 Love 내게와 넌 like this Oh love 기다림 넌 안 걸 줄 Love 다가와 넌 like this Oh love 넌 내게 넌 내게로 Love 내게와 넌 like this Oh love 기다림 넌 안 걸 줄 Love 다가와 넌 like this Oh love 넌 내게 넌 내게로 Love Oh baby you got me crazy Yeah Y bien chicos seguimos aquí en Kpop Music desde el circuito mágico de las aguas y estoy super cansada, he caminado mucho ¿Por qué? porque estaba buscando pokémones y he atrapado un Don E, o sea un Magikar también he atrapado mi Amber, que es mi Jigglypuff y hay muchísimos más pokémones que están en todo el parque, pero chicos pues así es la vida ¿no? además he estado caminando para buscar el baño porque me he perdido y tanta gente, he tenido que rodear y rodear todo el perímetro, pero igual la estoy pasando super genial y yo sé que ustedes quieren escuchar más canciones, quieren bailar con más videoclips, así que vamos a enviar la canción de EXO, HISTORY y de Aping Mr. Chu, disfrútenlo. Puesja, disfrútenlo Lonely J irrational Onely I love 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 I love Alice Nice Primera Design Pad Y ejerc Kara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!